¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y en Epic Games tenemos una gran noticia que te va a emocionar. Atención amantes de la estrategia espacial, Homeworld Remastered Collection está disponible de forma gratuita en la Epic Games Store hasta el 3 de agosto. Prepárate para embarcarte en una epopeya espacial en la que la supervivencia de tu civilización está en juego. Homeworld Remastered Collection ofrece una experiencia de estrategia inigualable en un vasto universo. Controla una flota de naves espaciales, explora nuevos mundos y enfréntate a enemigos alienígenas en emocionantes batallas. Disfruta de mejoras visuales, espectaculares con gráficos remasterizados y efectos visuales mejorados para una inversión total de la experiencia. No dejes pasar esta oportunidad de obtener este juego para ti y para siempre. Descárgalo ahora en la Epic Games Store y prepárate para conquistar el espacio y liderar a tu civilización hacia la victoria. Que comience a la batalla por el universo. Sed felices y no olvidéis apoyar a la luna. Chau chau, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!